El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, CUPE, por sus siglas en inglés, el cual representa aproximadamente 55 mil trabajadores de la educación, realizará una conferencia de prensa hoy a las 11 de la mañana, junto con el Congreso Laboral Canadiense, la Federación Laboral de Ontario y líderes de otras empresas privadas y sindicatos del sector público para discutir la creciente lucha contra el proyecto de Ley 28 del gobierno de Ford. Se pronostica que durante esta conferencia haya un llamado a una huelga general en Ontario. Varios sindicatos están a bordo y habrá una escalada de acciones laborales en el periodo previo a una posible huelga general. Mientras tanto las escuelas permanecen cerradas y varias juntas escolares anunciaron una jornada de estudios online, para lo cual están organizando las actividades y recursos digitales, mientras la situación vuelve a la normalidad. El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos también anunció que se llevará a cabo una protesta frente a Queen's Park el lunes en contra del proyecto de Ley 28. Los miembros del sindicato que representan a 2.200 empleados de Go Transit se unieron a la huelga. El local 1587 de Amalgamated Transit Union, emitió un comunicado el domingo diciendo que no pudo asegurar un nuevo contrato con Metrolinks, por lo que suspendieron sus actividades a partir de hoy. Para Nortv News, informó Alejandro Mateus. Les habla Óscar Avendaño de Experience Solutions Canada. Quiero compartir con ustedes que hemos incluido un nuevo servicio para ti. Financiamiento de vehículos nuevos y usados. Sí, escuchaste bien. Enfocados en ti. Nuevos inmigrantes, estudiantes internacionales o cualquier residente ya establecido con o sin crédito. Toda situación migratoria será atendido. Por favor, llámanos al 905-920-2143 y comienza a conducir tu carro ahora.